El grupo de Hackers Anonymous aseguró que Facebook tiene los días contados. En un comunicado anuncia que el 5 de noviembre atacará a la red social. Pero el ataque no será para robar información, sino para que deje de existir para siempre, según dijeron en un video difundido por la web, que copia los recursos de la película basada en cómics de De Venganza. Los motivos del ataque están vinculados a la violación de la privacidad, que consideran realiza Facebook a sus usuarios. Como ya hemos dicho, estamos cansados de que se robe la información de las personas y se las vendan a hombres poderosos como si fueran trozos de papel. Este régimen ha llegado a su fin. Facebook va a dejar de existir. El día 5 de noviembre la operación Facebook se llevará a cabo con total éxito y nada podrá impedirlo. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espérenos. El día 5 de noviembre la operación Facebook. El día 6 de noviembre la operación Facebook. El día 5 de noviembre la operación Facebook. El día 6 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 de noviembre la operación Facebook.